Muy buenas, bricomaniacos, bricomaniacas. Rego proyectillo nuevo. El plan es crear un reloj estación meteorológica pero que no tenga ni agujas, ni pantallas, ni botones, ni ninguna interfaz aparente. Pero que sea capaz de darme tanto la hora como la temperatura que hace en el exterior. La idea es hacer una pieza mediadamente elegante pero que no dé pistas de qué es lo que es. Con la que nos comunicaremos mediante golpes. Con dos golpes, medirá la hora. ¿Y cómo lo hará si no tiene ni agujas, ni pantalla, ni nada? Pues con un componente que hará ruido golpeando la caja desde el interior. Y lo hará al estilo de las campanas de la iglesia. Dará primero los golpes correspondientes a las horas, esperará un momentín y dará los golpes correspondientes a los minutos. Que estos últimos irán de 15 minutos en 15 minutos. Es decir, si cuando doy los dos golpes para preguntarle la hora son las 2 y 23, el reloj me devolverá dos golpes, una pequeña pausa y un golpe. Después, para preguntarle por la temperatura, daré 3 golpes. Pero en este caso no me devolverá un valor numérico. Es decir, si la calle hace 36 grados, no me va a dar 36 golpes. Sino que tendrá una pequeña placa metálica que se pondrá a la temperatura del exterior. Si la calle hace 35 grados, la placa se pondrá a 35 grados. Pero si la calle hace menos 3 grados, la placa se pondrá a menos 3 grados. Y recibiremos esta información a través del tacto. Así nos hacemos mejor la idea. Que también tendríamos la opción de sacar la mano por la ventana y sería lo mismo. También es cierto. Pero aquí hemos venido a hacer cosas. Así que nada, esto es más o menos lo que quiero hacer. Y ahora os voy a explicar un poco qué es lo que voy a utilizar para conseguirlo. Para este proyecto, como microcontrolador, en lugar de un Arduino, voy a utilizar una NodeMCU. Una placa compatible con el ecosistema Arduino para facilitar un poco las cosas, ya que pretendo conectar mi internet para conseguir tanto la hora como la temperatura. Para calentar o enfriar la placa metálica, utilizaré una placa Peltier, esto de aquí. Y es una placa que conectando la corriente es capaz de enfriar una cara mientras calienta la otra. Y encima es reversible. O sea, si cambio la polaridad, la cara que se enfría y que se calienta, pues irá cambiando. Para leer la temperatura voy a usar esta plaquita de aquí, este módulo, capaz de hacer lecturas desde los menos 50 hasta los mil y pico grados, quiero recordar. Vamos, más que de sobra, para lo que quiero yo. Como driver para Peltier, voy a utilizar esta placa de aquí. Un driver en principio diseñado para controlar motores de corriente continua. Y nada, esto me va a permitir, pues, controlar la intensidad con la que la estoy alimentando para que se enfríe más, se enfríe menos. O como comentaba, cambiando la polaridad, elegir si quiero que la placa se caliente o se enfríe. Porque todo esto irá regulado con un sistema PID que ya explicaré más adelante. Para leer los golpes voy a utilizar un disco a picoeléctrico normal y corriente. Y para comunicarme con el exterior y golpear la caja desde dentro, voy a utilizar un solenoide. Y con esto creo que queda más o menos descrita la idea y cómo pretendo solucionarlo. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, ya hay avances. He conseguido conectarme a la API de Open Weather para conseguir la temperatura que hace en mi ciudad. También he conseguido consultarla ahora por internet. Y nada, aquí podemos ver una pequeña prueba. Este es el valor que me está dando lectura el disco. Vamos, 5, pero como si fuese 0. Entonces, si le doy dos golpes, me dirá la hora. Ahí está. La onda más 5. Y si le doy tres golpes, me dará la temperatura. Ahí está, 18,41. Bien, con esta parte ya tendríamos la obtención de datos hecha. Entonces, nos quedaría por un lado traducir este formato de hora digital al formato de los golpes, que eso no me preocupa demasiado. Y luego, por otra parte, el tema del control de la temperatura, que eso pues va a tener un poco más de miga. La forma más sencilla sería controlar directamente la Peltier basándome en los datos del termómetro. Es decir, si quiero tener una temperatura objetivo de 35 grados, pondría a calentar la placa y de la que llegase a 35 grados la apagaría. Cuando bajase a 35, la encendería. ¿Cuál es el problema de esto? Es que nunca conseguiría estabilizarme los 35 grados. Siempre iría oscilando entre algo más de 35, algo menos de 35. Y aquí es donde entra en juego el PID. ¿Y qué es lo que aporta todo esto? Vale, pues esto nos ayudaría de la siguiente manera. Si nosotros tenemos aquí el tiempo, no, la temperatura, T mayúscula. Aquí el tiempo, T minúscula, y aquí la temperatura vamos a poner objetivo, que hemos dicho que es de 35 grados. Y que estaría aquí. ¿Qué pasa? Si hacemos el sistema que comentaba yo antes del termostato, de ir encendiendo y apagando, pues la placa se calentaría, llegaría a los 35, se apagaría, pero tendría una inercia térmica. Entonces seguiría subiendo durante un poco de tiempo. Luego bajaría y pasaría lo mismo. Se encendería otra vez estando en los 35. Entonces, hasta que empiece a calentar otra vez, tenemos así, tocotó, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y no conseguiríamos mantenernos en la temperatura de 35 grados. Entonces, el pay de lo que aporta es que tendríamos esa misma gráfica, los 35 grados, y esto lo que haría el sistema sería esto. Tendría esta forma, digamos. Se pasaría un poco, se pasaría otro poco, pero poco a poco iría estabilizándolo, y ya se quedaría en los 35 grados. Entonces, lo dicho, esto conseguiría directamente, pues eso, mantener la temperatura de forma estable. ¿Para qué se utiliza esto? Para muchas cosas. Lo podemos ver en... Me viene la cabeza del Segway, un aparato este que trata de quedarse prácticamente en todo momento. Claro, si no tuviese un sistema de esto, estaría todo el rato buscando el equilibrio. Y este perfil, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero lo que queremos es que se quede quieto, pues tenemos que utilizar un sistema pay de para eso, los drones, para estabilizarse. Vamos, para un montón de cosas. Vale, ya tengo hecha la traducción del formato de hora numérico, al formato este de la iglesia, así que si doy dos golpes, me da un golpe, me dice que es la una del mediodía. No es una hora muy glamurosa para hacer esta exhibición, pero nos vale. Por otro lado, también he ajustado el PID para que alcance la temperatura objetivo y se mantenga ahí. Entonces, si doy tres golpes, aquí vemos en la pantalla que la temperatura objetivo son 11 grados y esta es la temperatura que tiene ahora mismo la placa, está a 17. Como va bajando poco a poco, cuando llegue a los 11 grados, el solenoide se moverá y nos indicará que ha llegado la temperatura objetivo para que toquemos la placa y notemos la temperatura que hace en la calle y luego dar otro golpe al de 30 segundos para decirnos que ya ha dejado de estar funcionando. Entonces, nos acercamos ya a los 11 grados. Ahí está, ya me he dicho que ha llegado a los 11 y nada, se queda ahí en los 11, 11, 25. Se quedará ahí durante 30 segundos y luego el solenoide nos volverá a avisar de que ya está. ¡Y listo! Con esto tendríamos ya liquidada la parte de desarrollo. Quedaría ahora pasarlo todo de la placa de prototipos a una PCB perforada para soldarlo y que quede todo bien resistente. Una vez tenga esa parte electrónica hecha, tomaré medidas para diseñar la caja en consecuencia y que me entre todo bien. He encontrado esta tabla que tiene buena pinta a ver si tengo suerte y me entra todo aquí dentro. Bueno, aquí dentro, esto sería la parte frontal a lo que le pondría luego un cuadradito de aluminio para pegar la peltier y todo esto. Pero bueno, primero liquido la electrónica y luego me meteré con esto. Ya está todo soldado, bien puesto en su sitio. El único problema que no me entra en la tabla en la que lo quería poner todo. Me da pena porque la tabla esta me parecía una buena tabla, pero bueno, tendré que buscar otra de algún rental que tenga por el taller. Y nada, hecho esto, ahora queda diseñar el frontal que irá en madera, la pieza de aluminio y la caja que le envolverá todo. Creo que lo voy a hacer con la 3D. Parece que al final sí que me va a entrar todo en la tabla que tenía pensado utilizar. Al final lo que he hecho ha sido distribuirlo en altura, ya que también tenía que darle un poco de altura para meter todo el tema del disipador y ventilador. Y bueno, pues así queda. Aquí está la peltier, disipador, ventilador, el solenoide, lo que es la electrónica y el driver. También he diseñado la caja que luego imprimiré, la tapa de madera, la pletina de aluminio que se encarga de transferir el calor de la peltierra a la parte superior y los embellecedores de los laterales. La caja irá impresa en 3D, la madera está fresada, la pletina está fresada y estos embellecedores también fresados. La tapa va a ir fijada a la base con estos seis tornillos que hay por las esquinas y estos cuatro de aquí los utilizaré para fijar el disipador a la tapa. Voy a hacer una vista de sección para que se entienda mejor cómo va a ir eso. Voy a hacer unos ojos roscados en las esquinas del disipador de forma que luego cuando ponga la tapa y ponga los tornillos en su sitio, al apretar el disipador subirá y quedará, pues bueno, la pletina quedará en contacto con la peltierra para que la transferencia de calor sea lo mejor posible. Ahora nada, a fabricar. La picaresca. Otro, otra, sigue, sigue. ¿Qué haces ahí? La ha estreñido, de verdad. La ha estreñido. Bueno, la ha subido por el pasillo con trincado y decía no puedo, no puedo. ¿Cómo, don? No puedo, no puedo. Dicen que la vida es milagra desde el amor. Tienes que ir salvando energía aunque te apetezca. No voy a hacer detalles. No, pero no lo hay. Si estáis oyendo eso, no hay. Pues ya tendríamos todo fabricado. Está aquí la base, la caja. Aquí la tapa con la pletina de aluminio que la verdad que ha quedado bastante bien ahí apaño. Está con todo. Y los embellecedores de las entradas estas de aire. Tenemos una aquí. La otra por aquí. Y la tapa. La verdad que ha quedado todo bastante fiel al diseño que tenía hecho. ¿Qué es lo siguiente? Pues ahora lo que nos toca es meter toda la electrónica aquí dentro. Así que nada, vamos a ello. Para poder enterarnos de que efectivamente no hay. Pero se puede ser actor. Te han mentido todo, tía. Porque claro, realmente le estás ayudando a esa persona de otra día. Lo que quieres es que el cobarde no te enfrenta. ¡Guau! Te queda, estás perfecta, vamos. Lo que deje de dar el golpe es el amejo. Ah, sí. Es que bueno, es así. Es que lo siento, eso no es sinceridad. Te guste que se haga un menús o algo. Sí, un martes y tres, ¿eh? Es que a mí lo que me ha pasado es que veías el piso de que hasta y bueno, en el domingo no pasa nada. Los domingos y en Podium Podcast los viernes vamos a explicar cuál ha sido el cambio. ¿Qué ha pasado? Perdonad, ¿eh? O sea, ¿sabes qué te digo? Que va a hacer todo porque es la única persona de mi vida. Eso es. Así que yo creo que vamos a escuchar. Vamos para adelante. Venga, cabecera. Ayuwoki. Yo he llegado. ¿No te dan ni un premio ni nada? No, realmente no. ¿Ni un beso? Eh, bueno. O alguna de esas canciones que bailan las niñas, el lago de los business, bueno, todas estas cosas que a mí me encanta, bueno, me encanta el vale. ¿No? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!